Si creen muy artista, y no valen nada, y creen que la vida Engañados no les falta, y si creen muy artista, y eres una falsa Y creen que la vida Si creen muy artista sino disenta, y creen que a la vida no le deben a Y creen que a la vida no le deben ¡Se creen muy artistas y no dicen nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ser alguien, vete a un concurso Solo hay que estar tres meses y habrás hecho el curso Te visten bien bonito, te hacen un peinado Talento no hace falta, pues ya está dilapidado Te hacen creer si eres hombre o mujer Si quieres llegar lejos, hay que dárselo al querer Y no falta que me digan que no vamos a sonar Que contra la industria no se puede pelear Y esto no es contra nadie y es en pro de la verdad Y no nos interesa sonar por su nada Y había que decirlo Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Tranquilos, tranquilos, ya me calmé Por eso es que voy a empezar otra vez Voy suavecito, sin alterarme Después de la guerra, viene el desarme Pero cual guerra, si a todo le da miedo Y el chantaje de sonar, a mi me importa un bledo Si una estación por eso no nos va a sonar Un tema a nosotros le vamos a dedicar Pero un tema bonito, chiquitito Con miedito puede ser de amorcito Pero de esos que tapan sol con dedito Y aquí no pasa nada que hay que ser positivito Y esto no es irreverencia, es inteligencia Es con conciencia hasta clarividencia Con decencia y clemencia Porque la música no tiene quien la defienda No había que decir no Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Esta es la toma Y creen que a la vida no le deben na Y creen que a la vida no le deben na Dedicado a todos los sagrados Cansado estoy de oír lo mismo De ver loquitos Esto está hecho para oídos exquisitos Grupitos Entiendan nuestro sacrificio abriendo brecha Esto no fue creado para mover el bote Esto es música bien hecha No pintas y no tus uñas Pobre que los quites Si no tienes tu payola no ponen tu single Te pasas en el gimnasio las horas enteras Spinning pesas y dietas aumentarán tu espinje Ruina de estrellitas tinta Tu talento se mina contra tu mentira Tírale al falsante y que muera en su rutina Para el desprecio una canción Y para tu orgullo este equipo que eres tonto Se caen muy artistas y no valen na Y creen que a la vida no le deben na Y si creen muy artistas Y eres una farsa Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen na Y creen que a la vida no le deben na Si creen muy artistas y no dicen nada Y creen que a la vida no le deben Si creen muy artistas y no dicen nada Si creen muy artistas y no dicen nada